Va a ser el martes, todos sabemos que el día lunes es un día festivo para la ciudad de Mercedes, así que bueno, la hemos pasado para el día martes para poder sesionar y que no se nos vayan los días hacia el mes de julio. Bueno, recuerda que previo a la última sesión le habíamos preguntado que no veníamos teniendo utilización de las bancas participativas. Bueno, hubo la que pasó y en la que viene también. Sí, la verdad que sí, que se están dando, por lo general se piden a último momento y nosotros tratamos de, en ese caso, no digo obviar el reglamento, pero sí de contemplar los pedidos porque por ahí la gente no tiene, claro, los plazos que se necesitan para pedirlo, pero bueno, tratamos de, cuando viene una iniciativa todos los bloques nos ponemos de acuerdo en tratar de contemplarla y de darle. Hubo banca participativa que fueron los trabajadores de Carabel y de una asamblea de las mujeres que se le dio la oportunidad en la última sesión y para esta próxima sesión hay tres pedidos de banca participativa. Uno tiene que ver con vecinos del barrio René Favaloro, que tienen que ver por una apertura o más que nada por un cierre de calle que se dio en el momento que se cedió el predio para el Club Unión. Hay otra banca participativa con un particular que es relacionada a un proyecto que tiene en la zona de La Verde para poder desempeñar actividades automovilísticas o de motos, bueno, quiere explicar su proyecto. Y tenemos una otra que tiene que ver con un grupo de mujeres que, vecinos autoconvocados por las dos vidas y bueno, como en su momento tuvieron de un lado la palabra, bueno, ahora también piden de otro lado. Bueno, nosotros estamos para escucharlos a todos, así que ya los presidentes de bloque han dado la conformidad con el correr de estas horas, así que bueno, seguramente se va a confirmar todas esas vidas. Un par de esto, alrededor de 30 proyectos han sido presentados. Sí, ingresaron alrededor de 30 proyectos que tienen que ver con diferentes problemáticas, hay algunas que son del barrio San Jorge, con distintos trabajos que hacen al lugar, también sobre la calle 11, desde lo que es la Liga de Padres de Familia a la Ruta Nacional 5, también hay algunos que tienen que ver con el tema de la tarjeta SUBE con respecto al peaje. Bueno, hay 30 proyectos y bueno, que seguramente van a ser trabajados, algunos irán a comisión y otros serán trabajados y aprobados sobre tablas. Una sesión que, dado la utilización de la banca participativa, seguramente va a ser más larga que la común... Puede ser, a veces se da, a veces no, depende de la dinámica que tome después la discusión en los distintos proyectos, pero bueno, creo que estamos para eso. Y bueno, ojalá que mientras se desarrolle todo con normalidad, la discusión siempre es válida y productiva. Y lo que sí hay que para resaltar es que entra un proyecto de ordenanza, una ordenanza para aprobar, que ya viene con despacho por unanimidad de la Comisión de Planeamiento, que tiene que ver con lote con servicio, que vendría a ser la continuidad del barrio Favaloro, para que la gente se ubique. Bueno, ahí también ya se aprobó en la comisión y bueno, seguramente lo va a refrendar el cuerpo el próximo martes en la sesión. Así que bueno, ahí va a tener el Departamento Ejecutivo la disponibilidad para poder empezar a trabajar a través de la autoridad competente, que es la que dictamina después cuestiones de altimetría y demás para poder autorizar ese loteo. Pero bueno, vamos a tener alrededor de 40 o 50 lotes más disponibles para la Ciudad de Mercedes.